De otra parte, el gobernador del Norte de Santander recibió un reconocimiento muy importante por parte de la UNICEF y el Instituto de Bienestar Familiar. Aquí la nota. Un reconocimiento especial a todo el equipo de gobierno de nuestra gobernación del Norte de Santander. Un reconocimiento que hoy se hace a un esfuerzo, a una dedicación y a un compromiso. El periodo de gobierno de las oportunidades estuvo centrado en reconocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Un trabajo articulado desde el despacho del gobernador del Norte de Santander, de la gestora social, de la Secretaría de Desarrollo Social y articulado con cada una de las secretarías de despacho que tienen que ver con la política pública de reconocimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. Este reconocimiento que hoy nos hace la UNICEF y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar son un reconocimiento, un esfuerzo y a una dedicación. A todo el equipo del programa de alimentación escolar, a todo el equipo que tuvo a su cargo la mesa técnica de participación de niños, niñas y adolescentes, un saludo y un reconocimiento especial. El compromiso con nuestra niñez, nuestra infancia y nuestra adolescencia le podemos poner el sello de palabra cumplida.